El secreto del olivo de Tonocano es que es un secreto a voces. Es un secreto a voces que lo que se pretende es precisamente adoptar líneas de acción. El que actuemos después de reflexionar, después de saber, actuemos. Y que lo hagamos además en este nuevo contexto de la posibilidad que tenemos hoy de expresarnos de la mujer ya como uno de los agentes fundamentales, como piedra angular del nuevo mundo, de esta nueva era digital que se avecina por fortuna. En estos momentos yo quiero agradecer mucho a Ana Silva todo el esfuerzo que ha realizado para precisamente demostrar que la mutilación, en este caso concreto, se trata de una mutilación genital, es algo horrible y tenemos todos que expresar nuestra repulsa y tenemos que proponer soluciones y tenemos que buscar alternativas. Y tenemos que juzgar muy severamente, pero también juzgarlo severamente en las otras mutilaciones. Porque aquí muchas veces solo sabemos mirar en una dirección y no nos damos cuenta de la mutilación permanente en la dignidad de la mujer, en todas estas redes de prostitución, en todos estos engaños que se realizan para que las mujeres puedan a veces trasladarse de un país a otro, pero que después son sometidas a mutilaciones en su dignidad que son absolutamente intolerables. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Y ahora tenemos que dedicar especialmente a la mujer porque ha sido la más agraviada durante muchos años. El secreto del olivo es este, es que no solo nos dice lo que sucede, sino que nos da la manera de actuar y nos dice y nos recuerda, sé tú el cambio, nos recuerda que las respuestas no están fuera, están dentro de cada uno de nosotros.